Música Vamos a ver en que nos quedamos, vamos a hacer un refresh Ya tenemos platinado el nivel de Bobbomb Battlefield El nivel de Womps Fortress, que lastima me hubiera gustado ir a visitarlo hoy Yuli Roger Bay, 81 monedas Yo creo que si íbamos a terminar yendo ahí Estrellada y llena de bastante frío Y esperemos no congelarnos en medio estrella Miren hoy veniendo esta puertecilla, donde hay dos estrellillas ¿Cómo están amigos? ¿Cómo los trata esta noche fría? Yo tengo un tecito para mitigar la helada A ello amigos Vamos a sacar aquí dos estrellas, una pasando la resbaladilla misteriosa por primera vez Y la segunda que es la más difícil que es completando esta resbaladilla en tiempo récord A lo mejor podemos hacer primero el récord ¿O no? ¡No pudimos! Tienes que llegar ahí en 21 segundos y nos faltaron dos milésimas La cagué, pero no volverá a pasar Amigo, ¿cómo estás? ¿Vamos a llegar a las 60 estrellas hoy o qué? Les decía que para la segunda estrella secreta de esta resbaladilla hay que llegar al final En menos de 21 segundos Y la vez pasada nos faltaron dos milésimas ¡Dos milésimas! ¡Lo logramos! Maverick Shark canjeó por hidratarse Hidratémonos pues Y así conseguimos la estrella secreta de la resbaladilla satánica Fine, fine, I'm drawing Es como mi firma Yo me emociono muy agresivamente De hecho, aquí tengo muchas cajas rotas y cosas así No me hagan caso Sí, exploto En alegría Ya no vi qué teníamos que hacer Dice Necesitamos encontrar a la bomba primero A nuestra amiga la bomba vegetariana ¿Se acuerdan de la bomba vegetariana? Pues vamos a intentar también hacernos de las 100 moneducas De una vez, ¿no? Maverick Shark Tintubre fenomenoide 2020 Con Seal Donde todos los días se está haciendo un dibujo A tinta Donde disfraza a un personaje de Among Us De algún personaje famoso de videojuegos Véanlo en Recalentado Si no saben a lo que nos referimos Cómanlo con leche ¿Sabían que la especie humana Es una especie que no está hecha Para el consumo de leche? Y aún así la tomamos desde siempre O sea, nosotros no deberíamos de consumir leche Como la de Bart La de Bark A ver cómo nos va con estas monedas Porque en este nivel están muy, muy, muy exactas ¡Cámara! Voy lento pero seguro Muy bien, muy bien Maverick Shark Dice que quiere un dato curioso Ah, ok A ver, ahí va Bueno, el de la leche Podría haber contado Pero te voy a dar otro ¿Sabían que? Bueno, para cuando empezaron a pelotear En Nintendo La idea de hacer un Un juego en 3D Este... La aventura de llegar a la... A estos renders Pues no lo iban a lograr fácil Porque ellos eran unos expertos en gráficas Para Super Nintendo Para el NES Y para este salto tuvieron que pedir La ayuda de desarrollo extranjero Más específicamente Desarrollo estadounidense Eso para el orgullo japonés Pues es algo Y este... ¡Uah! Y para... Y para el... El motor gráfico de Mario 64 Pues es un desarrollo Estadounidense Del cual aprenderían mucho Y harían posteriormente Su propio engine Para todos los juegos Que desarrollaron A partir del Gamecube En adelante Lo escucho aquí En Xenomenulti Alvergel La otra vez intenté sacar Las 100 monedas En este nivel Y no pude Porque... Porque fui un... Un tonto Básicamente Y dejé ir muchas monedas Muy, muy, muy valiosas Pero ahora ya no pasará Básicamente de este cubo Las monedas azules En la recolección De las 100 monedas De cada nivel Son indispensables Porque te hacen Muy, muy fácil La chamba Y aquí estamos mendigando Hasta las moneditas Que nos dan los Goombas Que te dan una Pues no importa Te pagaría Para que me dieras Aunque sea media moneda Es lo que le dice Mario A los Goombas En este momento En esta cuadra Donde todo se derrumba Derrumba Entre tanto Goomba ¡Ay! Pues este... Estamos peligrosamente Acercándonos a las 100 Pero la verdad es que No sé dónde voy a conseguir Las demás Nos faltan Escasas 17 A por ellas Uff Más monedas Más monedas Las queremos Eso es Muy bien Moneditas Muy bien Muy bien Eso es Vengan con papi Con papi Parece ser que ahora Nos va a costar menos trabajo Conseguir las 100 moneducas Porque la primera vez Que lo intenté Sí sufrí Porque dejé ir muchas Nos faltan Nos faltan Cuatro Uy Eso Eso Dos Eso Y conseguimos La estrella De las 100 monedas De Jolly Roger Hola Marco ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta fría noche? Donde ya me puse agresivamente feliz Dicen aquí en el chat De hecho hasta siento como chistosa la garganta Y eso pues no está tan emocionante Porque todos sabemos cómo termina eso ¿Se escucha bien? O me escucho lejitos Me voy a acercar el micrófono un poco Y de paso pues me voy a proyectar hacia el infinito ¿Por qué no? Le fallé a todo México A ver ya No volverá a pasar ya Nos queremos ir de este nivel Eso Es que Vámonos Vámonos A festejar Sí Nos falta aquí una estrella Pero no la podemos sacar Hasta que podamos hacernos de metal Entonces Vamos a seguir avanzando Vamos ahora Creo que es hora de ir al sótano Dice Manténlo prendido Fuego Nivel de fuego Dice Pogo Pues a fuego Vamos entonces Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita Fuego No vi Que tenía que hacer Ya vi Yo creo que primero Nos vamos a echar Las ocho monedas rojas Que están aquí Que son las ocho monedas rojas Más Más dispersas Que hay Ay O sea Todas están aquí El peor es de que el suelo es troll Es el auténtico El suelo es lava Ay Mario Ay Fuego Ay no Ay no Como todos quieren ver arder a Mario A Mario Buchón No Mario Kennedy Vamos Por la estrellita Treinta y cinco Se queman las nachas Si pobrecito No Imposible Con ese maldito bully Así se llaman bullies Yo creo que de aquí agarraron el término bullying Y bully Para referirse a los compañeritos escolares Que nos hacen calzón chino Y nos hacen imposible la vida en la escuela Ustedes que son El bully O el buleado O han sido de las dos Han sido de los dos bandos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ídolo 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 ¡Déjate asesinar! ¡Eso! Y así es como se combate el bullying, amigos. Golpeando infinitamente sin desfallecer. Pero, como en la vida misma, después de combatir a tu bully y ganarle, después hay que escapar de las garras de la directora. Y vean, estas son las garras de la directora, que te quieren hundir. ¡Bum! Estrella 36. A ver, Mario dice... ¡Hola! Te he estado viendo de lejos en las sombras, pervertidamente. Hola Mario, ¿cómo estás? A mí no me han buleado XD. Muy bien. Muy bien, eso es una buena noticia. Yo he sido de los dos. Sí, yo creo que yo también he sido de los dos. Más de los que de él. ¡Vamos! La luz mata la oscuridad, así parece. ¡Bully de bullies! Canjeo para un hidratarse. Ahí vamos, Maverick. No lo olvidaré. Nada más dame chancito. Ahorita corro a hidratarme. Aquí vamos a malabarear hasta llegar a la... A donde se están... A donde están, este... Congregados los bullies. En el patio de la escuela. Cerca de la... Hasta la bandera. Ahí es donde todos se juntan. Para hacer sus fechorías. ¡Qué pendejo! Se las regalé. ¡Oh! Vida, vida, vida. De vuelta a mis fantasías. ¡Eso! Ídolo. Ahí está. Queda uno. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿A dónde va? ¿A dónde va, papi? Ando viendo mal, ando viendo mal. Lo estoy regresando. Y ahora vamos por el papá de los bullies. ¡Eso! Y ya después de un rato, como en la vida misma, aprendes a derrotar a los bullies. Y ya lo haces a la primera. Y obtienes tu siguiente estrecha. ¡37! ¡Salud! Este stream me está entreteniendo más que cualquier otro. Muchas gracias, Pogo. Estamos haciendo hasta lo imposible para conseguir el 100% de este juego y de hacerte feliz a ti. Es verdad. No es nada más por andar acá de barberillo, ¿eh? Mark dice... A puro puño limpio, ¿sí? Mario no se anda con... Jaladas. ¿Ya se pueden decir palabras fuertes como jaladas? O todavía estamos, este... Hay que controlarse, ¿eh? Aquí, aquí díganme qué tan lejos puedo llegar con mis palabrotas. Y este... Y nos controlamos. Faltan 30 minutos para las palabrotas. Va. Quédense en este stream. En 30 minutos nos desatamos con las malas palabras. Mientras tanto, todavía tenemos que decir... Tontuelo. Este... Pedacito de azúcar. Ah, maldito pedacito de azúcar. Así. Oh, Dios... Fuck. Digo... Chocolates. Oh, no, Mario. Mario, no hagas pendejadas. Fuck, fuck. Se me fue ahí el pedo. Se me fue, se me fue. Pero miren, llegamos más rápido. Fue adrede, fue adrede. A ver, ¿qué dice acá? Faltan 30 minutos para que sean las 11. La hora macabrosa de las groserías. ¿A las 9 aún no es hora familiar? Pues mira, parece que no. Y yo no voy a cuestionar el juicio de nuestro interventor, Seal. Que es el que sabe qué pedo con los horarios. Y ya me quiero bajar. Oh. Oh. Uuuu. Estrella 38. Estrella 38. Yeah. Chocolate. Chocolate. Sí, exacto. Dice Mario que es a las 9. Eso dice Twitch. Eso, Ramona. Hoy, ¿cuál es el objetivo? Llegar a las 60. 60 estrellas. 6-0. Consiga las 25 monedas que me faltan ahí adentro. ¿O qué dicen? ¿Me aferro a las 80? ¡Ah! Ah, no sé qué hacer. Vámonos ya a la verga. Vamos a... Digo, a la... A la... A la... A la tostada. Vamos a rezar que aquí adentro haya 25 monedas. ¿Para dónde nos vamos primero? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para... 8 monedas de lograrlo. Y a nada de fracasar. De las estrellas más frustrantes es esta. Porque puedes estar tan cerca de conseguirla. Y lo puedes echar a perder todo en un suspiro. Vamos a recuperarnos nuestra vida. Devuelve mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. ¡Ay, no, Mario! Me la regalaron, ¿eh? Porque la neta ahí sí ya me había quemado. ¡Ay, qué pedo con ese speedrunner! Iba por mi cabeza, ¿eh? Ese cabrón iba por mi cabeza. Ver... Nos faltan 3 monedas. Y creo que ya no hay. Ya nos buleo el juego. El juego es un troll. El juego es un troll. El juego es un troll. Pues así, amigos. Es como se sufre en Mario 64. Hola, Eddie Wolf. ¿Cómo estás? Perdón que empecé al mismo tiempo que tú, pero... Quería... Quería, este... Llegar a... Quiero llegar a las 60 estrellas. Casi no estremeé. Cagué. Hizo la Matrix. ¡Olé! Estas porras hubieran estado bien chidas si sí hubiera conseguido las 100 monedas aquí. Pero aquí estoy haciendo el ridículo. Moneda, moneda, moneda. Moneda, 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 moneda. ¡Y qué pendejo! Me faltó el ojo. De Agamotto. ¡Ay, amigos! Les fallé. Les fallé a todos. Decepcioné hasta a mi vaca. ¡Dame mi moneda! Dame moneda, 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 moneda. Y ya el otro que se vaya a la jodida. ¡Uy! ¡Era una vida! No, no, no. O sea, sí quiero la vida, pero no voy a arriesgarme el pellejo por eso. Eso es, eso es. Aquí está. Aquí estamos. ¡Papi! ¡Oh! Una. Eso. Vamos por las demás. Vamos por las demás. Vamos por el ojo de Agamotto, ¿no? Que nos subiera. Estas son las monedas que necesitaba hace rato, amigos. Estas son las que me faltaron hace rato para triunfar en la vida. Y las dejé ir como si no importaran. ¡Oh! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Amigos, literal, no les voy a mentir. Estoy agarrándome de la silla con mis nalguitas. De la tensión que estoy viviendo en este momento. ¡Oh! ¡Monedita! 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 Eso, eso, eso. No la sueltes, no la sueltes. No pujes, no pujes, no pujes. Concentración, 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 concentración. ¡Eso! Y esa no es la estrella que estamos buscando. De hecho, estamos buscando llegar al volcán con al menos... ¡Uh, pendejo! ¡Oh! Me quemé la coronilla y me la perdonaron. Gracias, Jesús. Me has mirado a los ojos. En silencio has dicho mi nombre. ¡Oh! Ahí está, ahí está. Ya tenemos las ochenta. Ya, si me quiero ver fresa... ...puedo ir por un par de monedas extras... ...para ir como más holgado en el interior del volcán. ¡Ay, no manchen, amigos! Lo horrible de la patineta es de que la patineta no para. Y la cámara tampoco. Entonces tienes que... Es como ser un pianista. Debes tener la mitad de tu cerebro en la patineta... ...y la otra mitad en el control de la cámara. Entonces eso complica mucho las cosas. Seguramente un pianista profesional me diría... ...no mames. Digo, no, 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 no ames. No ames, no ames. Este... Pero es, es, este... ...es mi percepción, amigos. Es mi percepción. Ahora vamos a marear a este ojito. Pajarito. Y... ...nos vamos... ...a las entrañas del volcán. A ver, vamos a leerlos un poco. Para empezar no tengo mucho tiempo y quiero llegar a las sesenta estrellas hoy. Se van a cumplir todos los caprichos. Pero... ...no nos, este... ...no nos vamos a desviar de nuestro camino ninja. Aquí todo mundo va a salir complacido. En medida de lo posible. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. No saqué ninguna estrella hace rato, ¿verdad? ¿O sí? Saqué la de acá arriba. ¿Alguien se acuerda? Saqué la de arriba o en él. Ahí está. ¡Cien estrellas, papi! Eddie Wolf quiere que me hidrate. Pogo dice... Ah, este... ...mira esos glúteos. Bueno, yo hice treinta. Quiero... ...quiero pizza. Sí, está buena. Vengan a mi casa... ...y tendrán pizza gratis. Todos. ...de dificultad. Porque ahí más bien también son saltos precisos. ...y la muerte está al alcance de un mal paso. Ahorita estamos a 20 estrellas de cumplir la meta del día. Y creo que te llevamos buen tiempo. La verdad es que me preocupan un poquito las otras sesiones de este gameplay. Porque las estrellas se van complicando. Empezamos así, relax, tranqui, amigable. El juego diciéndonos, hey, ven, diviértete conmigo. Ah, no me he hidratado, ¿verdad? Ahorita me hidrato. ¡Pero! De repente... ...el juego empieza a decirte, ¿sabes qué? No me mereces. Y es donde te empieza a tratar como si fueras su... ...su tostada, su tostada. ¡Eso! ¡Huye! ¡Huye, bebé! ¡Huye, bebé! Ya, lo tenemos. Bueno, entre que lo tenemos y no. Porque vean nada más ese pedazo de... ...de... ...peldañitos. ¡Oh! Sonido de sufrimiento, ya sé. Imagínense un ASMR con este tipo de... ...de sonidos. Miren, ya platinamos el nivel de lava. Platinadito el nivel de lava. Ya no tenemos que regresar al nivel de lava. ¡Nunca más! No les pregunté. ¿Quieren ir al nivel del desierto o al nivel... ...donde desbloqueamos el de metal? Hay que ir por el... ...el poder del metal, ¿no? ¡El poder del metal! Vamos a sacar un par de estrellucas aquí... ...y nos vamos al poder del metal. Este... ...este nivel me choca un poquito porque... ...se me complica mucho subir ahí arriba por... ...porque lo hicieron muy impráctico. Vean. No nadas por esto. ¡Eso! Vamos a hacer aquí trampa. Una estrella que tienes que sacar de otro modo. La vamos a hacer... ...así. ¡Así! ¡A la puerca! Ahí se supone que te tienes que ir caminando alrededor de la pirámide... ...sin que nada te pegue, pero... ...con la edad uno... ...uno quiere las cosas más... ...inmediatas. Oye, ¿y tienes un personaje favorito de Mario? Soy... ...soy... ...este... ...yo soy Team Yoshi. La neta, soy Team Yoshi. Parrampapú forever. Y tú, Pogo, ¿tienes algún personaje favorito de... ...de la saga de Mario? Y también... ...nuestros stream escuchas... ...tienen algún personaje favorito de Mario? Vamos por una estrella gratis... ...que nos la da este Toad... ...porque está asustado. Básicamente dice... ¡Oye, estaba perdido en esa cueva y me encontré esto! Tú estás juntándolas, ¿no? Es como cuando tu primo mayor se compra unas papas... ...y te regala el tazo porque él no los junta. Así. Así es este Toad. Dice Abby Toffee y ella es Daisy Forever. Mario dice... ...yo también soy fan de Yoshi. Es que es buena onda, ¿no? ¡Vamos! Pues aquí vámonos, recio. Aquí nos vamos a ir, este... ...rápido... ...hasta la zona. ¿Cuál zona? Donde hay que sacar... ...el Power Up de Metal, de Mario de... ¡Mario de Metal! Para poder sacar la última estrella del Jolly Roger. ¡Jack Mahoo! ¡Mario de Metal, de Mario de Metal, de Mario de Metal! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡Dato curioso gratis! El dinosaurio que vemos aquí girando alrededor de esta islita, que se ve más como un dinosaurio realístico, también sufrió un cambio de diseño y en los juegos posteriores, para ser más precisos en Mario Galaxy... ...digo, en Mario Odyssey, ya lo veíamos más con una cara de Yoshi, a este dinosaurio. Y toda su raza también ya es más como con cara de Yoshi. También lo vimos últimamente en Mario Party. No, en Mario Party no. No, creo que sí sale en Mario Party en un minigame. Y... Y... En... ¿En dónde más? En Mario... En Mario Gatito. Mario 3D World. Nace adorable. Y Luigi. Ah, Luigi también es la onda. El Mario Verde. Y todo. ¡Babba! ¡Babba! Vamos por ese power-up. Aquí en Mario 64 también vale mucho... ¡Vale más! ¿Cómo entras a los niveles? Mientras entres con mayor estilo, no ganas nada, pero tú te sientes más satisfecho con tu performance. ¿Sabes que lo estás haciendo bien cuando usas Mario 64 como una pista de baile de breakdance? Y ahí está, desbloqueado el power-up de Mario de Metal. Ahorita estamos aquí oyendo la canción favorita de Mario Kennedy, Mario Xenomenoide. La canción de Mario Metálico. Que es un remix de la canción del Mundo 2, del Mario clásico, del NES. Nos faltan... Nos falta una... Aquí está, aquí está la bebé. Bebé parda. Ya tenemos otra estrella, sí, amigos. Ya tenemos otra estrella, sí, amigos. Tu 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 tu. Mario Terminator. Sí, ¿eh? Sí, parece. ¡Gracias!